Aquí ya me dale Que ya subirá a ver Aquí ya me dale Que ya subirá a ver Ya que seré a ver, ya me tuchisana koi paba Mehta la te le da avará Tere teripi kaha se avar Aquí ya me dale Que ya subirá a ver Aquí ya me dale Que ya subirá a ver No way Que ya subirá a ver ¿Qué ya subirá a ver Que ya subirá a ver Tere teripi kaha se avar Tere teripi kaha se avar Tere teripi kaha se avar Tere teripi kaha se avar